Hace algunos meses cuando te conocí, un loco perdido estaba enamorado de ti Y aunque ha pasado el tiempo no te puedo olvidar, te quiero como siempre a ti Te quiero como siempre a ti Recuerdo aquel momento en el cual yo te vi, te dije yo te quiero y me fueron por ti Y aunque ha pasado el tiempo no te puedo olvidar, te quiero como siempre a ti Te quiero como siempre a ti Ahora no te puedo olvidar, te quiero mucho, no puedo esperar, no puedo esperar a poderte besar Y que era una sola vez más Hace mucho tiempo cuando te conocí, un loco perdido estaba enamorado de ti Y aunque ha pasado el tiempo no te puedo olvidar, te quiero como siempre a ti Te quiero como siempre a ti Te quiero como siempre a ti Ahora no te puedo olvidar, te quiero mucho, no puedo esperar, no puedo esperar a poderte besar, siquiera una sola vez más Hace unos meses cuando te conocí, un loco perdido estaba enamorado de ti Y aunque ha pasado el tiempo no te puedo olvidar, te quiero como siempre a ti Te quiero como siempre a ti ¡Ja, ja, ja!